La celebración por el aniversario 210 del inicio de la independencia de México será de manera virtual. El presidente de la Junta Municipal, José Carlos Sánchez Flores, informó que el grito de independencia será transmitido a través de redes sociales, al igual que el programa cultural con bailables alusivos a la fecha. Pues va a ser virtual, todo va a ser el grito virtual, va a haber un evento cultural virtual en el cual se va a transmitir en la página de la Junta Municipal y pues tenemos que celebrar ese día, celebrar a distancia, celebrar con todos los protocolos. Por cuestiones de que cuidando los protocolos y la sana distancia, la salud y a la gente sobre todo, porque sabemos que si hacemos un evento abierto, va a haber mucha gente y no vamos a poder llevar en sí los protocolos de salud. Lo vamos a hacer ya en el centro cultural, la puerta cerrada o en la casa de cultura como se conoce. Pero bueno, yo creo que la identidad nacional siempre tiene que estar y es un motivo para celebrar este septiembre como buenos mexicanos que somos. Gracias.